Hola chicos, pues este vídeo lo estoy haciendo ahora porque es un tema que he querido tratar desde hace un buen tiempo pero no he tenido, no la motivación sino la información necesaria hasta ahora estuve leyendo bastante acerca del tema y es un tema que me toca de cerca porque yo soy puertorriqueña y es la colonización que tiene Estados Unidos aquí Estados Unidos entró por Guarica, eso el año ya todo el mundo se supone que lo sepa y yo encontré aquí la información, déjenme buscarla la tengo guardada en mi teléfono, está aquí y es las penas de la colonia más antigua del mundo, Puerto Rico vamos a abrir bueno, olvídense, el enlace se los voy a dejar abajo en la descripción para que si vean este vídeo que vean el enlace después y comentar al respecto abajo qué es lo que pensan ustedes en el enlace mostraban 10, bueno no 10, 11 razones por las cuales Trias Monje consideró al final de su vida que Puerto Rico sería siendo una colonia y es verdad somos una colonia porque aparte de que no podemos porque aparte de que no podemos gobernarnos a nosotros mismos porque Estados Unidos dice que no se puede o sea aquí los que gobiernan son área arriba tranquila sigamos aquí voy a leer textualmente lo que van a ver en la página y es, número uno las leyes de Estados Unidos aplican al pueblo puertorriqueño sin su consentimiento las leyes de los Estados Unidos pueden anular disposiciones de la constitución del estado libre asociado eso significa que allá ellos pueden hacer una ley y aquí se aprueba sin que le pregunten a los políticos de Puerto Rico sin que le pregunten al pueblo de Puerto Rico si están de acuerdo o no esa es la situación de aquí que acá no podemos decirle no a lo que digan allá lo que dicen allá para ellos es ley y aquí lo tienen que poner sin decir que no dos el presidente de los Estados Unidos y funcionarios nombrados por él negocian tratados y toman decisiones que afectan a Puerto Rico sin consultarlo con Puerto Rico eso fue lo que les expliqué que ellos pueden hacer lo que los quieran allá y acá nosotros no tenemos que chupar el limbel ok tercero por medio de una concesión unilateral por el congreso de jurisdicción por causa de la diversidad de la ciudadanía los tribunales de Estados Unidos deciden casos que envuelven cuestiones de derechos estrictamente locales otra vez aquí no podemos hacer nada allá ellos son los que toman las decisiones el gobierno de Puerto Rico aquí lo único que puede hacer es pedir prestado por eso es que estamos en la situación ahora de la deuda nosotros no podemos hacer nada más que pedir prestado es como decir que yo soy novia de un tipo que me está maltratando pero yo no puedo hacer nada en contra de eso porque a mí no me dejaron estudiar y quien me mantiene es el maricón que me está maltratando ese es el problema y yo sé muchas van a decir pues yo no voy a estar con alguien así como tú no vas a estar con alguien así y cada vez que tú tratas de revelarte esa persona te coge con el zapato y te pisa te pisa, te pisa una situación bastante difícil vamos a seguir número 4 no hay igualdad ni comparabilidad de derechos entre los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico y los domiciliarios en los estados el congreso da por sentado que puede unilateralmente ejercer plenos poderes sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos esa es la número 5 número 6 el gobierno de Estados Unidos sostiene que la soberanía de Puerto Rico reside exclusivamente en Estados Unidos y no en el pueblo de Puerto Rico no en el país de Puerto Rico perdón quiero decir que ya ellos pueden luchar por su libertad pero aquí no podemos luchar por nuestra libertad tanto número 7 perdón tanto el congreso como la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos actúan como si no hubiera un convenio entre Estados Unidos y Puerto Rico y algunos funcionarios argumentan que ningún convenio es legalmente posible 8 incluso los tribunales sostienen que hay ahora un convenio de unión y que en ese convenio abarca la ley de las relaciones federales el consentimiento otorgado por el pueblo puertorriqueño en 1950 cuando la ley 600 en el referéndum cuando aceptó la ley 600 en el referéndum es excesivamente amplio 9 Puerto Rico no juega papel alguno en la vida de la comunidad internacional como participante directo o indirecto de las relaciones tomadas por Estados Unidos nuevamente Puerto Rico no puede tener ninguna relación con el exterior porque Estados Unidos dice que no no nos dejan hacer nada número 10 el estatus de libre asociado como está ahora no cumple con los estándares de descolonización descolonización establecidos por las Naciones Unidas perdónenme por esa cosita de la mente pues como está diciendo el estado libre asociado como le dicen ahora eso no existe es una falacia no somos un estado no somos libres no estamos asociados de Estados Unidos somos una colonia que Estados Unidos le está basando para explotarnos y sacarnos riqueza que número 11 la última no hay en el mundo actual relación con no colonial alguna conocida en la que un pueblo ejerza tan vasto casi ilimitado poder sobre el gobierno de otro o sea este es el único país en el que Estados Unidos reside no tiene poder sobre él y no lo deja por nada ningún otro país tiene este problema solamente Puerto Rico y pues eso es básicamente las 11 razones pueden visitar el enlace que les voy a dejar abajo leanlo con calma analícenlo y díganme qué es lo que piensan al respecto me gustaría mucho saber su opinión y si no tienen nada bueno que decir con el tema pues no comenten pero si tienen algo inteligente qué decir por favor comentenlo me gustaría leer sus palabras me gustaría leer qué es lo que ustedes piensan con respecto a este tema de Puerto Rico y Estados Unidos quiero hacer un foro y si este video puede llegar a más personas que sepan de la condición de Puerto Rico y que no hablen al papagayo sin saber lo que está pasando así que yo voy a seguir leyendo voy a seguir educándome con respecto a mi tema porque uno nunca deja de aprender y siempre van a salir cosas buenas que uno no sabía así que yo voy a seguir leyendo en internet es una rama muy poderosa que tenemos que explotarla ahora más que nunca y de aquí pueden salir cosas que en un momento vayan a acabar con este problema de colonización que tenemos en Puerto Rico así que gente lean edúquense y vamos a sacar a Puerto Rico adelante porque yo creo que Puerto Rico puede ser un país libre y todo empieza ahora ok muchas gracias por verme si te gustó el video dale me gusta compártelo con tus amistades y no olvides suscribirte a mi canal que voy a seguir con mi programa de J Music Like Puerto Rico y pues sígueme en mis redes sociales Instagram Facebook y Twitter Instagram y Twitter María Rivera LDH y Facebook María Rivera así que muchas gracias a todos y nos vemos los quiero bye bye y